Igual lo pillo, aunque está en el... Lo tengo en el Game Pass, el Company of Heroes. Sí, 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 en la época este juego fue gráficamente una locura, eh, pero una locura. ¡Santiago! Eso me he confundido, ¿le decían Delgado por Delgado o era su apellido? Su apellido. Aquí en España, no sé si la gente que nos sigues a lo mejor de aquí de España, no lo sé si en Latinoamérica está muy extendido, pero hay mucha gente en España que se apellida Delgado. Delgado. Delgado sí fue un personaje real, ¿verdad? Este Delgado no lo sé. Seguro que hay algún conquistador o algún militar de la época que se llamara Delgado, pero no sé si este en particular es una representación de aquel. Delgado en español sonaba más como villano, aquí es como más arrogante, sí. Bueno. Sahin buscando el kebab de la vida eterna. Vamos a elegir nuevas cartas, chicos, que no he elegido nada. Tenemos dos que poner. Molino avanzado. Esta es buena. Cuesta menos madera y más puntos de resistencia. Mortero también es buena. pioneros. Que tengan los aldeanos más puntos de resistencia. Ah, no sé qué poner, tío. Real decreto. Esta. Envía dos cirujanos y ofrece a tu iglesia mejores exclusivas para tu civilización. Refachero mi pan delgado. En Colombia también hay muchos Delgado. En Ecuador también. Es muy útil para tener mejoras en la armería. Sí. Esta. Pero es para la iglesia las mejoras, ¿no? Guerreros nativos, edificios mejorados. Voy a meter el real decreto, ¿vale, chicos? Y los morteros. Y ya está. Y... Constructor de barajas. Vale. Ya me lo han metido. No puedes acceder a la cuarta edad en esta campaña, si no recuerdo mal. Creo que no puedes acceder en ningún momento, de hecho. ¿Podemos personalizar esto, tío? ¡Sí! Eh... Compañía del nuevo mundo, la guarnición del caballero. No sé qué poner, no sé qué poner. ¿Artista ambulante o predicador callejero? Chicos. Atención. ¿Artista ambulante o predicador callejero? O... ¿Artista que realiza trucos con fuego? ¿Artista que realiza juegos malabares? Activa esta opción para mostrar los comentarios que hacen los ciudadanos. Tiendas sobre ruedas que contienen todo tipo de artículos. Voy a poner el de los comentarios, ¿vale? Esto entra. Eso entra. Y luego... Voy a poner al predicador, ¿vale? O el artista. Voy a poner el artista, que seguro que nos toca un poco el violín. No, no se vean comentarios. Creo que tienes que poner el ratón encima o salen solos. Salen solos, tío. Hola, Felipe. ¿Qué tal todo? Los comentarios están. Ya, si quieren hablar, es cosa suya. No dicen nada, chicos. Se les ve calladitos. Un puesto de kebab. Ojalá, tío. Jugar una campaña con turcos y que la metrópoli tenga un puesto de kebabs, tío. Oye, ¿no tendrá? Ya sin cachondeo, no tendrá, ¿no? Que igual tiene. Que me... Tengo de metrópoli justo Estambul, ¿eh? Varios mercaderes han puesto sus artículos bajo los toldos. Bazar. Puedes poner un bazar y tal, pero no... No... No en particular, ¿eh? No en particular. No hay que babería. No hay que babería, tío. Poca que babería veo, ¿eh? Poca que babería. O sea, decepcionado ya con el juego. F. F. Pon el gremio de los trabajadores marchando para... Para pedir que vayas preso por violar los derechos. Bueno, amigos. El huracán. Let's go. Empezar. Madre mía, Morgan. Estás enfadadísimo. Morgan se dirige a Florida con la esperanza de llegar antes que los españoles. Al lago de la luna. Pero un huracán desvía todos los barcos y se obliga a atracar en Cuba. Morgan se dirige a Florida, pero no se ha contado en el huracán. Era como ningún estómago que los knights hubiera visto. Se derrotó al Caribe con una vengüenza, dejando colonias frágiles y ruedas. Que buena es la banda sonora de este juego, tío. Es. Tienes que estar en Dry Dock para un tiempo antes de que sea sea. No. 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 El tiempo. Tienes que irse a la vengüenza. Si quieres llegar a Florida con eso, vas a correr el tiempo de la última 100 miles. Y considera si bien, como lo que ha hecho, estáis en la vengüenza de la pared. En una huracán. Hablando de huracán. Bueno. Hablando de huracanes. Hablando de huracanes. ¿Qué es esto que he escuchado en Florida? Nada que me preocupa con usted. Oh, ¿cómo ahora? Usted sent mis mejores ships a la bottom. La least que te lo me es un poco de civility. ¿Vale a ir a la flecha de la flecha? Sí, vamos a ir a la española, pero no quieren el oro. Si te nos trae a Florida, es de ti. Ha, ha. Me gusta la idea de tus knights que mantienen los españoles ocupados mientras que me empiezo con el plunder. Realmente lo hago. Pero no estoy seguro de que eres en la tienda. ¿Y tú? Esas piratas de la noche son demasiado escraffos y sincronizados para estar con un ejército de conquistadores. La razón es. Pero aún no me hace un hábito de viajar con los knights. Quizás te y tus hombres vienen conmigo. Pero tienes que demostrar primero. Es crack Lizzie, eh. Mola muchísimo el personaje de Lizzie. De Elizabeth Ramsey. Mola mogollón, tío. Morgan en plan písame... Lizzie písame la cabeza. Le hace tilín, le hace tilín, sí. Ayuda de un pirata. Provea a ti mismo de viajar conmigo antes de irme y te llevaré a Florida. Hacer un nombre para mí en estas islas debería imponer a Lizzie. Tengo que encontrar maneras para mejorar mi reputación. La reputación ha puesto tan cerca, por supuesto. No vamos a obtener ningún avance de Bolta. Pase en Insta de Lizzie. Sir, los nativos están atacando a algunos de los extranjeros locales. Deberíamos proteger a esos extranjeros. Sí, sí. Soy un tig de la minita. Cuando aparece Jack Sparrow. Sicario, muchísimas gracias por ese follow, majo. Muchas, muchas gracias. Siempre he pensado que este es el mejor age. Hay mucha gente que de hecho lo piensa, sí. Mi favorito sigue siendo Age of Empathes 2, si os soy sincero. Pero yo a este juego le quiero como un hijo. Como un hijo. Le tengo mucho cariño. A mí me mola mogollón, sinceramente. Tiene cosas muy guays. Por favor, hazteis bienvenidos a cualquier cosa que necesites en Havana. Vale. Los guerrillas de Bolta no luchan bien contra la cavalería. Deberíamos construir un establo y negociar más. Vale, tenemos... Construye el primer establo en la Habana. Modalidad... Oye, voy a hacer una cosa, chicos. Disculpadme que esto lo haga en directo, pero... Es un poco feo, pero... Buscar al leano inactivo. Ay, no me reconoces el... No me lo reconoce los del ratón, qué pena. Qué pena, tío. Buscar muelle, mercado... Buscar centro urbano... Ay, no me lo reconoce los del ratón, tío. No, descarta. Qué pena. Debemos asegurar esa zona y construir un poste de negocio para ellos. Pero debemos ser cuidadosos en caso de que hayan más hospitales. Necesitados. De acuerdo. Qué pena, tío. Sete, me estás fallando. Pensaba que las girarías las casitas por poner tu ciudad en modo fancy. Ay, no sé qué botón se gira. ¿A qué botón se giran las casas, chicos? Buscar... Centro urbano, F1, tal... Mira, es el F1. Nada, no me deja. No me deja. A ver... A ver... Es que no sé cómo se gira, tío. Empanado a fantasma. Me encanta tu nick. Bienvenido, bienvenida seas. Mover cámara, mover cámara, mover cámara... Girar cámara... Girar cámara... No sé cómo se giran los edificios. ¿Alt y scroll? Ahora probamos. Vamos a probar, vamos a probar. ¿Alt y scroll? ¿Alt y scroll? ¿Alt y scroll? ¡Sicario! ¡Sicario! ¡Eres un fiera, tío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Fiera! ¡Fiera! Vale, pues nos podemos poner fancies. La importante cosa es terminada. ¡Qué maravilla! ¡Madre mía, qué fancy! Me voy a poner, chicos. Voy a estar horas haciendo ahora las casas. Bien fancy se va a poner vuestro pana. ¡Guerreros con cerbatana, chicos! ¡Guerreros con cerbatana, chicos! ¡Panas con cerbatana! Sí, yo sabía que se podían girar los edificios, pero no sabían qué tecla era. Se pueden girar, se pueden girar. Por cierto, chicos, como he estado ligado con eso, mirando lo de los botones... Si me habéis puesto algo y no os he leído, volvérmelo a poner, ¿vale, chicos? ¡Qué temazo, tío! ¡Pero bueno, Light Warrior! ¡Pero bueno! Muchísimas gracias por esa suscripción, compañero. Muchas, muchas gracias. ¿Cuántos meses? ¡15! Madre del amor hermoso. ¿Pero qué es esto, tío? En ese tiempo nos da tiempo a criar un hijo juntos. Muchísimas, muchísimas gracias, Light Warrior. De todo corazón, por el apoyo durante tantísimo tiempo, por valorar el contenido y por creer en mí desde hace un montón de meses. Así que, verdad, mil millones de gracias de todo corazón. Abrazo enorme. Abrazo, abrazo enorme. Vale. Venga, Diconde, nos vemos. Cuídate. Vaya un grande Light Warrior, tío. Crack. Fiera. Mastodonte. Espalda plateada. Ánimo, que te lo mereces. Mil millones de gracias. Muchas, muchas gracias. Me siento muy honrado, de verdad, cada vez que me decís esas cositas. Me siento muy, muy querido cuando me decís cosillas de esas, tío. Porque al final le echas un montón de horas a esto, chicos. Y... ¡Pero bueno! ¿Pero qué está pasando aquí esta noche? ¿Qué está pasando esta noche? ¡Pero McFollies! ¿Pero qué es esto, compañero? ¿Pero qué es esto? Soltando... Soltando la billetada, eh. Ojo, McFollies. Poca broma, eh. Poca broma que igual es buen partido. Muchísimas gracias, McFollies, por esa suscripción de regalo para el canal. Mil millones de gracias. Ya sabes que, en fin, aquí te queremos como si fueras de la familia y que siempre eres, pues, un miembro muy apreciado de esta nuestra comunidad. Así que, de verdad, mil millones de gracias por los dineritos, pero sobre todo por querer estar en el canal, por apoyar a que todo el contenido siga adelante y, en fin, por el cariño. Por el cariño que al final es lo relevante, tío. Hoy es el día, mi pana. Hoy es el día. Today is the day. ¡Qué grande! ¡Crack! Mucho crack, mucho crack. Mucho crack suelto esta noche por aquí por el canal, como puedo ver, ¿no? Mucho crack suelto. ¿Qué es esto, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que hay hasta Tren del High! ¡Ojo que hay tren! Magnin. ¡Sí! ¡ limbí! ¡young quáed! Magnin. Muchísimas gracias, de verdad, por el prime. ¡Muchas, muchas gracias! Pero más allá de que por el prime, que tú ya sabes que eso... Pues bien, los dineros siempre se agradecen y siempre va increíble, pero, joder, más que nada, tío, que estés día tras día aquí en el canal, apoyando todo esto, siendo un miembro querido de la comunidad, con el buen rollo, con los memes, con las risas, eso es lo importante, así que, ¿verdad? Mil gracias. ¡Abrazo enorme! ¡Abrazo enorme! ¡Ay, madre mía! Hoy me voy calentito a la cama, ¿eh? ¡Hombre, Velcar! Buenas noches, ¿qué tal todo? Hoy me voy calentito a la cama, por cierto, ¡Óscar! ¡Óscar, te pusiste una bufanda azul! Pero bueno, Óscar, ¿qué tal todo? Por cierto, tenéis trend del hype, chicos, nivel 1, así que os dará emojis. Si llegáis en nivel 2, os da más emojis, ¿vale? ¡Óscar! ¿Qué tal? ¡Ay, no pone nada sobre información sobre Óscar, así, en plan, este es Óscar. Molaría mucho que se llamaran Óscar. Aquí engordan, ¿no? Si los asignas al corral, engordan. En este juego engorda el ganado. Cuanto más lo engordes, más comida tiene. Mira, pueden tener hasta 300. A ver, tienen 225. Tal cual. ¿Qué sería de nosotros sin nuestro sindicalista de cabecera? Eso digo yo, eso digo yo. Pero bueno, chicos, de verdad, mil gracias por los dineros. Se agradecen un montonazo. Pero más allá de eso, ya sabéis que apoyar al canal en todas sus formas, sea compartiendo el directo o con otro montón de cosas, al final también ayuda un montonazo. Así que, de verdad, mil gracias por todo, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis cómo se llama el buque de Litsi? El buque insignia de Litsi. París en llamas. París en llamas. Oh my god. Litsi, también conocida como la novia gótica culona, poniéndole París en llamas a un barco. ¿Ya es el Definitive Edition? Sí. Esto es el Definitive Edition. Oscar en plan mamado para hacerme medio oveja tocha versus oveja pequeña. Oveja grande versus oveja chiquita. París en llamas. No me gusta ese nombre. A Litsi no le mola mucho París, como podéis ver. Que por cierto, no sé por qué tiene ese nombre. ¿Lo podemos ver? Ah, no, tiene info. Qué pena. Litsi sí que tiene. Ojo, Elizabeth Ramsey, hija de un noble inglés, huyó de su casa cuando era joven para escapar de un matrimonio concertado. Las nuevas colonias del Caribe le proporcionaron la libertad que ansiaba y mucho más. Elisabeth se forjó un renombre entre las flotas corsarias de ingleses y holandeses y pronto se puso al mando de su propia flota pirata. Que capitanea desde el París en llamas, su boca insignia. Es coqueta y alegre y sus gustos refinados suelen ser su perdición. Litsi ataca con un par de pistolas. Poco se habla. Poco se habla. ¡No! ¡No! ¡Estamos en la vez! ¡Estamos en la vez! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero Soul! ¡Estás loco, Soul, tío! ¡No! ¡No! ¡Está loco! ¡Que lo detengan! ¡Que lo detengan! ¡Está loco! ¡Está loco, tío! ¡Está crazy este man! ¡Pero bueno, Soul! ¡Pero bueno! Muchísimas, muchísimas gracias por esas tres suscripciones de regalo. Os agradece un montonazo porque, de verdad... En fin, es que... Me vais a hacer... Esta noche me voy a la cama contento. Esta noche, tío, al final me hacéis... ...lagrimilla, eh. Me hacéis lagrimilla al final. O sea, terrible esto Mil millones de gracias, Soul De verdad, muchísimas gracias, eh A todos los demás también por las suscripciones, por el apoyo y demás Pero de verdad, mil gracias, eh Mil gracias por todo, chicos Tres suscripciones, Soul Estás loco, tío Estás crazy, tío Qué movida Por cierto, ¿habéis pasado el nivel del trend del hype? Claro, evidentemente Qué locura, tío Esta noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasó esta noche, tío? ¿Qué habéis tomado? Decidme la verdad Habéis estado bebiendo antes del directo todos juntos Y planificando Hacedme hoy llorar ¿No? Ese es el plan Ese es el plan Habéis estado Qué babillo con monstruo Claro, venís todos acelerados Venís acelerados Bueno, ¿cuántos subs hay ya? Ahora mismo tengo 46 46, Lulu ¿Cuánto faltará para el nivel 2 completo? No sé de estas cosas ¿De qué? ¿Del tren? Tenemos ahora mismo 78% No sé No sé esto Para completar el nivel 2 Necesitas eventos de apoyo Y combinados alcancen un total De 4 suscripciones De nivel 1 O 1800 bits Serían 4 suscripciones, chicos Son muchas Son muchas Buena idea Juntar entre todos para beber No es mala No es mala Uy, perdonadme, chicos Uf A esta noche no se viene con una til A esta noche se viene con cocaína Pero a paladas Voy a sacar más Usares Que nos van a venir guay Por cierto, Ney ¿Cómo me jodió que no ganara ayer Lakers? Lebrón en mentalidad y bravo Sí, hizo un partidazo Y tal Pero yo esperaba que se tirara el último tiro Y no se lo tiró Una pena Una pena Porque yo sí que esperaba que dijera El último tiro es mío Tienes 46 Faltan 4 para el hype 2 Para el 3 O sea, estamos en el 2 Ahora para pasar al 3 Son 4 Son 4 Son muchas Ostras Que tienen tiempo las misiones secundarias Vuelvo a abrir el comercio Con el resto de Cuba Construyendo un centro Un segundo puesto comercial Ah, es aquí Vamos a hacerlo Tiempo hasta que salga Lizzy Ah, ostras Claro Que tienes tiempo en esta misión Ojo con los Ojo con los caribes Conservatana, eh También te digo, eh Toda la delicadeza Que han tenido Con el tema De los nativos norteamericanos Y tal Y pascual Bien Pero no han cambiado Que Morgan Le parta la cabeza Aquí a 72 caribes Con una espada De 2x2 ¿Sabéis lo que os digo? En plan, bueno Han dicho Bueno, esa gente Son de Centroamérica No No son relevantes Si no son de Norteamérica Como se pasa Por eso es lo que os decía Han retocado cosas del juego A nivel de narrativa Y de Respeto por culturas Y tal Que no respetaba El juego original Pero solo para algunas ¿Sabéis lo que os digo? Solo algunas Es como A ver Men Hazlo con todas Quiero decir que Que te ponen caribes aquí Como te podrían poner Turcos ¿Sabéis lo que os digo? Que antes ha estado Morgan peleándose con Sahin Por eso os digo Ah, y se nos acaba el tren Chicos Quedan 10 segundos ¿Vale? Ahí podemos mejorar esto Vamos a poner diligencia Obten Oh, hay que llevar al pana Había que llevar a un pana Vale, aquí está la canoa Hay que llevar a un pana Este es el pana Joven nativo Muchas gracias Por todas las suscripciones Y por el cariño Esta noche Chicos Os habéis pasado 20 pueblos A mí me han dado un icono Yo tengo un iconito ¿Qué eres? ¡Es un macaco! ¡Oh, macaco! ¡Oh, macaco! Es que Caruso es un buen personaje Sí Usa dos controles para no ralentizar la caballería Ese es un muy buen consejo No sé quién me lo ha dado Creo que es Sicario Sí Lo de la caballería es relevante Sí Hacer grupos En el H2 Jugando al H2 Siempre los hago Pero aquí no los hago Porque estoy más de chill Devuelve el rebaño Perdido al carral de la Habana Estas vacas, tío Hola, Gris ¿Qué tal? Sopa de macaco Una delicia Oscar Te pusiste regordete ¿Pero qué pasó, Oscar? Te comiste todo el pacto Morgan matando nativos con un mando Mandoble de 3 metros Y no veo un descendiente de nativo llorando Diciendo que sus antepasados no eran los salvajes Evidentemente Tenían sus tradiciones y tal Y no siempre se correspondían Con lo que a día de hoy Consideraríamos salvajismo ¿Me explico? Pero Si el tema es El Yo quiero que se haga revisionismo ¿Sabes? Que en el H3 La visión que nos den De las culturas Americanas Por ejemplo O de las europeas O de todas en general Sea la certera Pero lo que no puedes hacer es Dársela a los nativos de Norteamérica Porque son de Norteamérica Y no dársela a los de Lo que hoy es Latinoamérica ¿No? Eso está feo Eso está feo O para todos o para ninguno ¿Sabes? Entendería que no se la dieras a los europeos Por bueno Oscar ¿Dónde te sentaste? ¿Y eso? ¿No se come la oveja? ¿Cómo te la oveja? Latinoamérica se está quejando Porque a comparación De los nativos de Estados Unidos Los del sushi Que quieren bailar Hombre Es que Es que los nativos De 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 Centroamérica Y Sudamérica Tenéis más salseo Que los del norte Hombre Tanto los descendientes Como los de la época Más salseo seguro ¿Por qué no se comen A los Oscars, tío? ¿Por qué no se lo comen? ¡Hay respeto por Oscar! ¡Hay respeto por Oscar! ¡Hay respeto! No se puede matar a Oscar, chicos Ah, pues sí No, mataron a Oscar Son veganos Ay, caray, ya no lo son ¿Queréis ver cuánta gente Cabe en esta canoa? ¿Queréis ver cuántos Caben en la canoa? No puede cargar porque Canoa ya está lleno Vale, menos mal La canoa mágica, chicos Me hace mucha gracia Ver una canoa india Con una cruz paté Sí Sí La cruz de los caballeros de Malta Las canoas nativas también Pescan, por cierto Ah, sí, pescan también Mira, es bueno saberlo Porque hay barcos Militares en este juego Que pescan y tal Y es bueno saberlo Que eso sucede Ah, Morgan Black Ah, Morgan Black Vale la pena comprar el Definitive Edition Esto es la beta Cami Muchísimas gracias por el follow Esto es la beta Así que no tengo todavía Una opinión muy bien formada Vale, Grid Pero De momento a mí me está gustando Tanto si lo has jugado Como si no lo has jugado El original, quiero decir Hombre, Nando ¿Te vas a la cama? Pues que descanses, majo Cuidado con los falconetes ¿Qué suspiro? Ya sabemos Como conquistó a Morgan Sí, hombre A Lizzie le mola a Morgan Y a Morgan le mola a Lizzie Se nota Pero desde el Primer momento En el que se conocen Es un buen juego El 3 le metí como 2000 horas Pirata Y ya me compré este Mi primer juego legal ¿En serio? Pues que lo disfrutes Cami Que lo disfrutes Que lo pases muy guay Es un gran juego Para ser el primer juego legal Bueno Los japoneses e indios Tienen cartas Que hacen que los pesqueros Disparen Uno de los japoneses Es que Si no disparan Sus pesqueros Regular 2000 horas Sí, buena Buena sobrada Ojo Que ya estamos Hola Overpaying ¿Qué tal todo? Mi primer juego legal Fue Dragon Age Inquisition El mío fue Bueno He hecho Vampires 1 Pero no lo compré yo Quiero decir Si Si os referís Al primer juego Que os habéis comprado Vosotros Creo que fue El Pokémon Rojo Fuego Creo que El Pokémon Rojo Fuego Chicos Fue el primer juego Que yo me compré Directamente Ceros Pareces buen streamer Me quedo Bueno hombre Uno hace lo que puede Cami Espero que te guste El contenido majo Vale La caballería Por ahí Yo me compré El oro Es más Antiguo El oro Madre mía Yo era más de plata Que de oro Yo tuve el plata Pero porque me lo dejaron Un amigo No era mío El Mario Tennis De la Nintendo 64 Ha llovido Marca Materasu Ha llovido Macho Podemos personalizar ¿Podemos personalizar más? Sí ¿Qué ponemos chicos? ¿Artista que realiza Trucos de fuego? ¿Artista que realiza Juegos malabares? ¿O tiendas sobre ruedas Que contiene todo tipo De artículos? Colos mola Fuego siempre Yo no lo recuerdo Recuerdo el primero Que tuve en cada plataforma Pero no tengo recuerdos Del primero que compré Yo sé que estuve allí Hace 3000 años No hay que ver Entonces fuego El del fuego El primero que compré Original fue el Halo 4 Fuego griego Fuego Vale El artista del fuego ¿Aparecerá o no aparecerá? No aparece tío ¿De dónde anda? No aparece tío Sí Lo vuelves a tener